Hola gente, bienvenidos un día más a este canal Espero que os haya gustado esta entradilla tan mágica No se lo digáis a nadie, pero tengo poderes Hoy vamos a hacer un vídeo que tengo muchísimas ganas de hacer Y resulta que es una mod review Hecho también por un fan La creatividad que tienen estos simmers Es que hacen cosas tan maravillosas Que es que es maravilloso, 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 maravilloso Esta vez es el mod que nos va a poder permitir tener a brujos y a magos en nuestro Sims 4 Por fin Este mod está hecho por Neil Y vamos a ver que trae un poquito por encima Porque vamos a ir rapidito Porque yo lo que tengo ganas es ganas de ir a la acción Al juego, a ver qué pasa Pues ya estamos dentro del juego Y a ver, me estoy liando con el cable Un momento, ya Estamos aquí con tres famosas brujas Brujas Son las brujas Halliwell Pero no es como estamos acostumbrados O estamos acostumbrados a verlas Que eran ahí súper buenas No, no, no Aquí son malvadas ¿Por qué? No sé Porque me gustan más, ¿vale? Aquí tenemos a Piper Halliwell Aquí tenemos a Phoebe Halliwell Me encanta, me encanta como está Y con ese pelo ahí súper malota Me encanta Y no he hecho a Paige Matthew, ¿vale? Porque yo soy más de pro Halliwell Vamos a ir rapidito Porque aquí tampoco es que haya mucha cosa Y quiero ir rápido a probar el mod Donde está la chicha, donde está la esencia Que es en el modo jugar Y lo único que hay que tener en cuenta Es que de rasgos Hay que ponerles este rasgo Me encanta, me encanta Está en estilo de vida Y es el rasgo de bruja Dice Estos sims tienen habilidades mágicas Que pueden aliviar o poner en problemas Sus vidas Y las de otros simuladores Bueno, las de otros sims También parece que tienen acceso a usar Algunos objetos místicos Estoy deseando probarla Vale, esto tenéis que ponerlo sí o sí Si no, no funcionará, ¿vale? Si no tenemos puesto este rasgo de bruja Nuestro sim no podrá hacer magia Así que, bueno Está muy interesante Vale, ¿qué tenemos? Tenemos poquita cosa Pero tenemos Mira, a ver aquí Es que hay mogollón de contenido personalizado Que cuando una se vuelve loca descargando ¿Veis este simbolito de bruja? Pues esto es Tenemos el sombrero típico de bruja Me encanta ¡Qué bonito! Y tenemos este sombrero de aquí Este es muy... ¡Uy! Con las plumas, por Dios! Es muy, muy elegante Tenemos varios colores ¡Qué bonito! Por favor, qué bonito Y tenemos alguno más Pelos Tenemos de hombre, creo Este de aquí ¡Uu! Oye, que mujer también queda bastante bien, ¿eh? ¡Oye! ¡Uh! Pues está mona Y tenemos diferentes colores Aquí tenemos Oye, pues este corte No, iba a decir este corte de pelo Este cabello para mujer Como que también queda muy bonito, ¿eh? Y también se lo pueden poner los hombres, ¿vale? De sombreros también está este Que es como uno de bruja Pero de invierno ¿Eh? No lo entiendo muy bien No me gusta, no me gusta O sea, prefiero el de bruja normal Estaba revisando A ver si había algún gorro más, ¿vale? Algún sombrero más Y hay esto ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Esto lo voy a añadir a la familia Pero a la de ella Pues ya hemos entrado al modo vivir Aquí tenéis a nuestra ranita La he puesto Os he dicho que la añadiría Le he puesto el nombre Rana Gustavo Súper original Aquí tenemos a nuestra rana Bien Iba a ponerles La casa de las Halliwell ¿Vale? La mansión Halliwell Que creé yo para ellas Pero no cabía en ninguna parcela ¿Vale? Así que Bueno He tenido que Buscar otra casa Pues que cabiera bien Y Si os no habéis visto La mansión Halliwell Os dejaré por aquí Una etiquetita Para que vayáis a verla O sea Estamos en verano Y hay lluvia A las pobres No tienen paraguas Y la rana está corriendo A lo loco ¿Qué te pasa rana? ¿Y Phoebe? ¿Qué te pasa? Están jugando al pilla pilla Ah bueno Pues vale Bueno La casa estoy in love O sea Mirad que maravilla Que bonito ¿No? Ay las campanas Las gárgolas Pero bueno Cámara ¿Me dejas ver la gárgola? Así me deja verla O sea Que maravilla O sea Estoy flipando Con las construcciones Que hace Alguna gente Aquí tenemos Un pequeño Hola Pero bueno Que maravilla ¿No? Tenemos un pequeño Cementerio Oye Muy bonito Vale Antes de empezar A ver Las magias Y todo eso Vámonos a ir Al modo construir Mira Se ha quedado aquí Una paloma Que graciosa Aquí en el modo construir Tenemos Estos Siete objetos ¿Vale? Tenemos La mesa de adivino Que la he colocado Aquí Ahora veremos Cómo funciona Dice Esta reproducción De la mesa de comedor Espiritual De un adivino Le da un toque Mágico A cada hogar Lástima Que la bola de cristal Que hay encima Solo sea para fines decorativos Incluso si hicieron Un muy buen trabajo Con efectos especiales Luego tenemos El espejo mágico Que lo hemos puesto Que lo he puesto aquí Y dice Buscas un espejo Con estética más Mística Pues no mires Hacia adelante Porque es ¿Eh? No mires hacia adelante Porque este espejo Puede conceder Tu deseo Incluso se presentó En la expansión sobrenatural De Sims Forever Armario de la escoba mágica Que lo he puesto aquí Y dice Este armario Tiene todo lo que Tu bruja O brujo Podría soñar Pero lo que es Realmente importante Aquí Son las escobas mágicas Elige uno Y disfruta volando Con una de estas bellezas Advertencias Las escobas Solo pueden ser recogidas Por brujas O brujos Por lo que no somos responsables De ninguna lesión Impactante Que su piel Pueda experimentar ¿What? La mesa mística Que la he colocado Aquí Mirad Es muy bonita Muy bonita Dice La leyenda dice Que esta tabla Fue utilizada Por un hechicero Para ver A través De su futuro Advertencia Si no practica magia Habrá graves consecuencias Parece ser Que si usas Los objetos mágicos No siendo brujo Tienes consecuencias Pues muy malas Eso lo veremos Con algún sim Y oso mágico Esto es decorativo Lo he puesto aquí Vale Aquí está el osito Da un poco de De yuyu Parece que se te vaya A despertar por la noche Y te vaya a comer Aquí hay un pequeño amigo Mágico Que lanzará Un hechizo En tu corazón En el momento En que lo levantes Qué bonito Cabe señalar Que este oso No es capaz De realizar amuletos O maldiciones reales Y que su corazón Está perfectamente seguro Cuando juega con él Era solo una metáfora De todos moros Mira su gorrito O sea El gorrito es monísimo Y por penúltimo Tenemos aquí En el cementerio He colocado Esto de aquí Que es una hoguera Mítica Rodeada de lápidas Dice Esta extraña hoguera Es utilizada Por las brujas Como un portal De comunicación Entre el mundo De los vivos Y aún más allá No quema nada Excepto las cosas Que contienen Esencia mágica Que se usan después Para hacer Que el fuego Sea más intenso Y por lo tanto Para que la señal Sea más fuerte Interesante Y aquí Que no pega Con cola Vale Pero No tiene otros recolors Es la estatua Esta Que dice Estatua Mirad Mirad Estatua Parece que esté así Estatua gótica De Morgana Esta estatua durada Está dedicada A Morgana gótica Una bruja Cuya belleza Llevó a los hombres Al borde de la locura Hay numerosos rumores Sobre esta estatua Muchas brujas Dicen que era Magobada Y que fue asesinada Con el toque de estatua Porque sus antepasados Descubrieron Que ella fue la que mató A todos los hombres Que se le acercaron La viuda negra En versión bruja Ella fue golpeada Por una maldición Que mató A cada hombre Que se le acercó Y para evitar más muertes Se suicidó Con el toque De estatua Vale Parece ser que hay dos versiones Los que dicen Que es que no Que era una Una arpía Y mataba a todo hombre Que se le ponía por delante Y otra Que no Que es la buena Y dice Que le pusieron Una maldición Que mataba a todos los hombres Y para no matar A más hombres Ella Pues se suicidó Y se convirtió En estatua Vale Esta Es la que nos decían En la primera parte del vídeo Que hay una misión Por descubrir Vamos a investigar A ver Dejaros de aquí De hablar En el agua O es que las brujas Son inmunes al agua Mira que bonito Por dios Vale A ver Vamos a empezar Yo antes de todo Mira Phoebe Estás aquí ya Coge una escoba Deja Ah que ya la ha cogido O sea maravilloso Ella sola Perfecto Tengo miedo Tienen vida propia La rana Gustavo Se nos ha puesto Todas ese Mirar hacia el futuro Pues Phoebe Tú que eres muy mística Ha mirado hacia el futuro Phoebe Aquí tenemos Con Uy Parece que Mira tiene un sol Aquí en la cabeza Tiene un sol Un brillante futuro Te espera Phoebe Halliwell Oh Que guay Y dice Me siento con suerte Después de consultar La tabla mística Phoebe puede sentir El calor de la fortuna Quien sabe Que bien pasará Uh Que está pasando Está pasando Mirar Prue por favor Investiga Esto de aquí No puedo picar Aquí Póngase en contacto Con los espíritus Usarizarte Un regalo A ver Póngase en contacto Con los espíritus Prue Habla Con aún más allá A ver Mira, mira, mira Ahí están Ahí están Alrededor de ella ¿Y qué han echado? No Habéis visto Como le han rodeado Todos los espíritus Ay, qué miedo ¿No? Aún está hablando Con ellos Ya les está contando Su día Mira, mira, mira Vuelven a ir Vuelven a estar Alrededor de ella Qué fuerte Que tienen cara Y todo Mirad Ay, qué miedo Que yo yo Vale, dice aquí Encantadora charla Con los espíritus Esta conversación Fue tan interesante Aprendí mucho Sobre la condición De vida Durante su tiempo Incluso Me dieron sugerencias Para mi vida cotidiana Increíble Vale Y si ahora solicitamos Un regalo Que nos van a dar A ver ¿Eso es bueno O malo? ¿Qué ha pasado? Los espíritus Han decidido Ignorar tu solicitud Mejor suerte La próxima vez A ver Phoebe Pídelo tú Solicita un regalo A ver qué pasa Phoebe Que tienes la suerte Aquí en la cabeza A ver Tienen que darle algo Que ya tiene ahí La fortuna Mira, mira Esto tiene pinta De ser bueno Tiene pinta De ser bueno Mira, la rodean Los espíritus Han escuchado Tu solicitud Y han decidido Darte algo Del otro mundo ¿Y qué me habéis dado? No me timéis, eh ¿Qué me habéis dado? Una calavera Y encima Realiza como Pues vaya mierda Regalo ¿Así? No eres maligna Piper Con esos pantalones Y esas chanclas De la playa Vale Phoebe está aquí Con Caleb Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué le estás haciendo? Phoebe Tengo miedo ¿Sabes? Mi sien tiene vida propia Vente para acá Que te veamos bien Vamos a charlar aquí En canto de la luz Del sol A ver Mira, mira, mira Mira, mira Madre mía ¿Pero eso que es para dejarlo ciego? Y se ha pirado Vale, pues nada ¿Dónde está? ¡Monta tu escoba! Monta Monta ¿Va a salir volando? A ver ¿Qué está volando? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está volando? Pero mirad la que está volando Qué cara de mala, ¿no? ¡Está volando! Alucino Pero qué maravilla es esta Mojadura incómoda ¡Estás volando! ¿Qué más da? Que te estés mojando Pero qué maravilla es eso Mirad, mirad Está Bueno, solo da El círculo, solo da vuelta No se marea Pero qué maravilla, ¿no? He añadido A Nuria del Sol A la familia Que nunca me ha caído bien Y vamos a hacerle Perrerías Hablar de fortuna ¿Qué es esto? Hablar de fortuna De la fortuna que tiene ella Mírala, mírala Cómo va Así, andando Pero Lo voy a hacer en brujos Ese me va con el gorrito De navidad Pero ¿Dónde me vas con el gorro de navidad? En mayo, hijo mío Estos sims están muy locos A ver Aparte que en el juego es verano, ¿eh? Y él va con el gorro de navidad Pues nada Maravilloso Vale, hablar de fortuna Yo quiero hacerte algún hechizo ¿Puedo hacerte Bromas sobre el hechizo Del hombre sapo? Vale, Piper está aprendiendo a bailar ¿Veis? Es que mirad Qué estirada que es La Nuria esta De verdad Si es que no se ríe A ver ¿Te puedo hacer alguna perrería, Nuria? Maldición del hombre sapo Mira, toma Ay, que se enfada Ay, como habla A mi vista Como habla Es buenísimo Es buenísimo Pero tío Disculparse Yo un carajo A ver Maldición de la vejiga Ahora te vas a mear encima Phoebe es muy maligna, ¿eh? O sea Ven aquí que te vamos a hacer más cosas Maldición del hambre Al final la vamos a matar, ¿sabes? Oh Es que me encantan los efectos esos, tío Es en plan Tiene hambre, sí Vamos a ver que te aguantas Vamos a ver ¿Qué más te puedo hacer? Vale, la maldición de la higiene Bueno, aquí ya está bastante sucia Menuda meada ¿Qué has hecho, Nuria? Llevabas tres meses sin mear Está un poco, fucker Me encanta la voz, tío A ver Burlarse de atuendo Burlate, Phoebe Eres una rana Eres una rana A ver Ah, le ha quitado Le ha quitado el sapo ¿Por qué? Bañado por la luz del sol Puedo sentirlo El calor agradable de un día de verano Se arrastra sobre mi piel Diciéndome que todo estará bien Mirada, es que está con el móvil Si es que es pedante Es pedante esta mujer A ver ¿Qué más te puedo hacer, Nuria? Ya te lo hemos hecho todo Estamos aquí con Nuria ¿Sabéis para qué? Habéis adivinado bien Vamos A ver A ver si le hacen alguna maldición Los espíritus Porque ella no es bruja Recordemos que ella Ella no es bruja, eh Vamos a ver ¿Qué pasa si los mortales? Pues nada, no pasa nada Criticar, obra Si es que es pedante Si es que esta mujer es pedante ¿Qué vas a criticar? ¿Esto qué es? Vamos a ver ¿Qué pasa? Si Nuria Que es humana Es mortal Trata de usar la mesa de adivinación Vamos a ver ¿Qué te pasa, muchacha? A ver ¿Qué te pasa? ¿Era dolor de cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te ha pasado nada Yo pensaba que es ¡Ah! Mira, 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 mira Escuchas una voz Que viene de la mesa No puedo sentir ninguna magia en ti Porque eres una pedante Aquí está tu castigo Por tu modesta curiosidad Es buenísimo Vale y que más Puedo coger una escoba Recoge una escoba Y que pasa si recoge una escoba Que se va a poner a barrer Porque ya no puede volar Obviamente Que macho que tiene Piper De verdad Tal vez es mejor Dejar esta escoba Me meo Me meo Y alguien nos ha dado un regalo Amigo, que regalo te han dado Otra calavera La misma calavera encima Fueron al todo 100 Y compraron ahí a unidades 100 unidades Bueno y aquí Con las brujas Hallowale volando en sus escobas Vamos a acabar Este vídeo de esta mod review De brujas Y magos De brujas En los sims 4 La verdad es que es Muy, muy guay ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bruja Hallowale se está muriendo De risa ¿Qué? ¿Qué? Un momento Un momento ¿Qué está pasando? ¿Esto es del mod? A ver Encantadora charla Bañado por la luz del sol Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Que esto ya Ha venido aquí Paseo alegre Eso fue muy divertido Me sentí como un pájaro Cuando estaba allí Pero no te mueras Por eso, hija mía Pero Y Piper No se ha empanado todavía De que su hermana Se ha muerto O sea Pero ¿Qué está pasando? Vaya final de vídeo Pero No, a ver Un momento Un momento Un momento Suplicale o algo ¿No? Suplicar por Bru ¿Pero qué ha pasado? Pero hija mía Se ha muerto de risa Y Y Me encanta O sea Piper a su A su bola Y esta Pero ¿Tú por qué lloras Si no la conoces? Ahora se entera Piper Que su hermana Ha muerto De risa ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno Pues con esta estampa De Bru Muerta De la risa Al volar En escoba Nos vamos a despedir De este vídeo Adiós Parca Nos vamos a despedir De este vídeo O sea Estoy flipando Pues nada Recuerdo Que si queréis Este mod Para vuestro juego Os lo dejo En la cajita De descripción ¿Vale? Os lo dejo Tanto en inglés Como la traducción En español Por así os ponéis Por la que queráis ¿De acuerdo? Bueno 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 Esto Ha sido Lo que no me esperaba Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Darle a like Suscribiros Comentar aquí abajito Y nos vemos Y nos vemos En el próximo vídeo Que tengáis Un maravilloso Y mágico Día Un maravilloso Un maravilloso Un maravilloso Gracias.